¡Tira libre! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¿Qué quiere la Copa cerca del Libertadores de Riquelme? ¡Es el gol de la Copa! ¡Si señor! ¡No lo busquen más! Ahí está Riquelme El hombre que va a volver al seleccionado argentino Dice que Boca está cerquita de ser campeón de América Había salido al ataque Ibarra Que lo había hecho muy poco en todo el partido Se animó, le entregó la pelota a Riquelme Riquelme sacó un remate cruzado, metido casi pegado al segundo palo de un arquero absoluto y totalmente sorprendido. Hay que ver las caras de los hinchas y hay que empezar a mirar las puertas para ver por qué lado van a empezar a irse del estadio.